Que calor, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora, suena Rococo, suena Rococo Que calor, que calor, oh, 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 oh Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, oh, 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 oh Para entonces, el que queron vino en cartón Y ahora, suena el romponto Suena el romponto Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la tasa de vino va a empezar a pasar ¡Corre guachín! ¡Corre guachín!